Música Si es un campestre le da la bienvenida en el día de hoy a cada uno de sus suscriptores y que el señor le bendiga grandemente hoy nosotros vamos a hacer una salsa tartara con su toquecito campestre y nosotros vamos a usar por aquí tenemos una taza de mayonesa para hacer nuestra salsa tartara y por aquí también tengo un queso crema que le voy a echar dos cucharadas de este queso crema que tengo por acá también le voy a echar una cucharada de mostaza que porque le de un sabor bien rico y bien delicioso tengo dos cucharadas por acá de azúcar, tengo por aquí la cebollita cortadita, el cilantro tengo por acá una cucharadita de vinagre, tengo el ajo y la pimientita para que le de su sabor bien rico a esa salsa y comenzamos a hacer nuestra salsa ahora vamos a comenzar a nosotros a ir echando todos nuestros ingredientes en la licuadora lo primero que vamos a echar es la mayonesa vamos a echarla toda vamos a sacar la que queda con esta cuchara de este envase esta salsita le sirve para unos sándwiches, puede servir unos sándwichitos si usted se hace una yaroa también con coco, hasta con cualquier fritura que usted quiera puede servirlo con esta salsita vamos a echarle el queso crema vamos a echarle también la cucharada de la mostaza esta mostaza le da un buen sabor a la mostaza está haciendo todo con esta cucharita entonces vamos a agregar la cebolla le vamos a agregar el ajo y la pimienta el vinagre que tengo por acá la cucharada de el azúcar y por aquí tenemos la verdura o el cilantro y como son dos cucharadas de azúcar solamente le eche una yo le voy a echar un chorrito de miel un chorrito de miel mi gente y esta miel le va a dar un sabor entonces vamos a comenzar a licuar ahora nosotros vamos a comenzar a licuarla pero antes de comenzar a licuar vamos a echarle un chorrito de agua para que pueda licuarse mejor entonces prendemos nuestra licuadora vamos a apagar para mediarla el plazo la hemos apagado y vamos a mediarla un poco de los lados y este es el tiempo pues este es el tiempo de nosotros probar nuestra salsa a ver que le está faltando entonces por aquí tengo una cucharita y vamos a probar como está esta salsa está bien rica pero muy rica que está esta salsita voy a probar otro chin está muy rica mi gente esta salsa está bien rica pero de todas maneras le voy a echar otro poquito de mi queso crema le voy a echar otro poco de queso crema otro poquito de queso crema le voy a echar porque quiero que me quede más consistente y le voy a echar otro chorrito de miel de abeja para que me salga un poquito el dulzor o sea como usted esta haciendo esta salsa ustedes tienen que probarla para saber como está que le falta miren le eche otro chorrito de la miel entonces vamos a sacar esta paleta de acá y vamos a licuar otra vez un poquito solamente ya nuestra salsa tarta está lista bueno ya nosotros terminamos de hacer nuestra salsa tarta entonces yo la voy a echar aquí en este envase y la voy a presentarla aquí mismo miren como esta crema esta salsa usted le puede servir todo 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 tipo de fritura o tal vez de yaroba con esta salsa entonces yo serví esa blanca también se puede hacer con si usted la quiere roja entonces usted le echa cachú yo tengo también por acá estos envases y yo la voy a echar en estos envases para yo pues yo voy a hacer también unos sanduichitos y lo voy a servir con esta rica salsa que me quedó bien rica y bien deliciosa mi gente de sazón campestre llegamos al final ya de nuestra salsa tartar así que ya ustedes vieron como la hicimos paso a paso así que cuando usted vaya haciendo usted la tiene que ir probando para saber que le hace falta o usted la va a poner a su gusto así que hágase esta salsita que le va a quedar su picadera también muy rico cualquier bollito de yuga que usted quiera comérselo y lo puede acompañar con esta salsa también cualquier tipo de sanduichito cualquier yaroba cualquier tipo de comida frita esta salsa es muy pero muy rica así que mi gente ya ustedes saben compártanla suscríbanse a mi canal y activen su campanita para que usted reciba mi próximo video Maranata Maranata